Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, en este caso es de la caja de Acubo del mes de noviembre, que me llegó hace unos poquitos días y bueno, vamos a abrirla. Bueno, aquí pone esta frase, dice un clic de tu mundo y luego para que lo veáis bien ahí. Y bueno, vamos a abrirla. A ver si soy, que ya sabéis que a mí esto no se me da nada bien. Bueno, vais a verlo vosotros antes que yo, todo lo que hay dentro. Ahí lo veis. Y bueno, vamos a ver. Voy a ir sacando y os voy a ir enseñando lo que vaya saliendo. Bueno, por una parte tenemos los tés que muchas veces vienen. También estuinis de oranje de canela, creo que es, y naranja. Por otra parte viene un termo de bebida. Con este símbolo, creo que lo veis bien. A ver qué tal es por dentro. No, esto es de rosca, que se va desenroscando así. Y bueno, pues está bastante bien. Si para ir alternando con el que llevo el trabajo, pues está bien. Luego, bueno, voy a sacar la tarjetita. No sé si te hará spoilers de lo que viene. Esta es la tarjetita que viene con el libro. Que además viene así. Bueno, la temática de este mes será trono de cristal. Perdón si miro hacia aquí, pero es que tengo la pantalla de la cámara hacia aquí. Nos viene esto que no sé qué es. Ah, esto es relacionado con una vela que viene. Que dice, esperamos que disfrutes de tu velita. Recuerda etiquetar a Zorite Emporium si subes una foto histórica a Instagram. Nos encanta ver nuestras reseñas. Bueno, aquí lo veis. Sería así. Y bueno, vamos a ver la velita que trae. Que me imagino que sea esta. A ver si soy a abrirla. La velita es esta, que es de Terrasen. Del Tercer Imperio. Es así por detrás. Y viene con este hilillo aquí. Y a ver a qué huele. Huele bastante fresco como a hierbas. Me recuerda a algo tipo hierbabuena o algo así. Luego nos viene esto de aquí. Que me imagino que sea una baraja de cartas. El trono de cristal. Sí. Aquí viene el Joker. No sé cómo serán las cartas por dentro. Pero bueno. No es muy grande. Es bastante manejable. Así que genial. Bueno. Viene también otra tarjetita así en pequeño de a cubo. Y bueno. Vamos a ver el libro. Que bueno. Con la temática ya sabréis que es de Trono de Cristal. De Sara J. Si no me equivoco. Viene así en vueltito. Efectivamente. Trono de Cristal. De Sara J. Más. Que es una trilogía. Si no me equivoco. Una saga. Trae aquí. No sé si será trilogía o qué será. Pero bueno. Es un buen toncho. No pensé que era tan gordo. Casi 500 páginas. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Gracias.